¡Hola! ¡Hola! Quería hacer este stream hace 3 días Hablando de toda la movie que ha pasado en redes Pero no he podido, ya lo sabéis Y claro, ahora mismo las redes en el punto en el que están Más de 2 días ya es algo que ha pasado de moda Pero me da igual Y vamos a hablar del tema, aunque haya pasado de moda Que es, 2 puntos, los Slam and Women ¡Tan, tan, tan! Bueno, básicamente, princesita, subí un vídeo de 2 minutos y medio a Twitter Que vamos a escuchar las noticias con Abby, así es Vale, vamos allá Muy buenas noches, me gustaría hablar sobre una cosa que he estado comentando en stream Y es que, bueno, son los premios Slam Y bueno, entre unas cosas y otras hemos estado hablando de la representación femenina en los premios, ¿no? Bueno, hemos estado viendo cuántos hombres han sido nominados y cuántas mujeres Sin tener en cuenta los clips y los enfados y tal En plan, teniendo en cuenta simplemente streamer IRL Streamer promesa, streamer revelación, tal Vale, teniendo en cuenta las categorías profesionales Y bueno, hemos llegado a la conclusión, hemos medido, hemos contado ¡Acerca el micro! Básicamente hay un 93% de hombres 93,3 Sí, creo que 93,3 de hombres Y 6,6% de mujeres Es decir, creo que había como 56 hombres y 4 mujeres o algo así aproximadamente Vamos, que pocas mujeres, vaya Y claro, hemos estado comentando en stream Pocas mujeres, vaya Comentando de que quizá es una consecuencia de los estereotipos de género, ¿no? De que todos los que han criado las mujeres y los hombres y tal Y mucha gente me decía que no, que no tenía nada que ver Y que nadie obliga a nadie a ser streamer o no O a hacer un contenido u otro, ¿no? Entonces, nada, me gustaría saber vuestra opinión Y por qué creéis que se da esto Es decir, por qué creéis que simplemente hay un 6% de representación de mujeres en los premios Y crear un poco de debate al respecto Porque creo que no he visto a nadie hablar de esto Sobre todo a la gente grande No he visto a nadie hablar de esto Y bueno, quizá es un debate interesante Aunque en mi opinión tiene bastante que ver con el fútbol Porque muchos streamers que han salido tienen que ver con el ámbito del fútbol Y ya sabemos que en eso pues predominan los hombres Pero dejando eso también un poco de lado Igualmente hay poca representación femenina Y me gustaría saber qué opináis al respecto Ok, este es el vídeo que se viralizó actualmente Contando con 11,6 millones de reproducciones ¿Qué ocurre? A partir de este vídeo de princesita Sale nuestro amigo Pereira con un tuit longer Que dice lo siguiente Tuit de Pereira, dos puntos Joder, de verdad, eh Basta ya, por favor Basta ya de a todos sacarle la puta guerra entre hombres y mujeres Hay unas mujeres porque obviamente hay un examen de salida de billetes y un millón Y hombres que hay, el porcentaje general Hacen contenido súper sexualizado Que ojo, haced lo que se apetezca Que para eso está la vida Pero no es calidad válida a mi parecer Y que eso pase es porque eligen el camino fácil y del billete Que no tiene nada de malo De hecho son inteligentes Tenéis el ejemplo de Angie Velasco como recreadora de contenido en Youtube Es buenísima Esto no trata de géneros, una vez más Trata de calidad Personalidad Carisma Manera en la que hagas tu mierda en internet Y sobre todo a la agenda en la que ves entretenido Seas hombre, mujer Un puto marciano Un puto marciano Y último detalle Estar en los estados no significa que seas bueno o mejor que los que no están Este fue el tuit de Pereira Que consiguió 8.000 me gustas Y 2,8 millones de impresiones O sea que fue otro tuit que se movió bastante estos días al respecto Y luego a partir de ahí puse un tuit todavía más longer Porque le cayó bastante Que es el siguiente Bueno, ya que el tuit de ayer fue polémico y no buscaba eso Voy a volver a meterme en el tema de manera más extensa Efectivamente mi tuit generó la guerra que yo no quiero que haya Hombres dándome la razón y mujeres insultándome Aquí no hay razones para nadie No existe una razón absoluta Yo ya escribí unas palabras de un tema muy complejo Como el porcentaje elevado de los hombres no era por una desigualdad Y sigo sin creerlo Y sobre todo en un tuit Mucha gente me ataca diciendo que no puedo opinar por mi clip de hace más de 4 años No tiene sentido las tetas de esta señora De mis estrellas favoritos Y nos vemos en la próxima Chao chicos Chao Chao ¿A quién vas a costear? No tiene sentido las tetas que tiene esta señora Tú que estoy en directo aún retrasado No Me sativo Yo no me escondo En su día aprendiz Y obviamente todos cometemos errores Los moralistas de Twitter de los cojones Que tanto habláis sobre el acoso Sois los que siempre que tengo un tuit viral Me ponéis el mismo tuit una y otra vez ¿Eso no es acoso? ¿O el acoso es lo que os apetezca? Los que más habláis por aquí Sois los que más os tendríais que callar Ninguno de nosotros es un ángel Todos hacemos cagadas Errores, cosas buenas y cosas peores La clave es no tropezar con la misma piedra una y otra vez Muchas mujeres streamers Son sexualizadas por culpa de babosos Hijos de puta Y eso es asqueroso Y obviamente no queda otra que tratar de denunciar Y que los encierren Pero gente, estamos en internet En el anonimato Tal vez las caras públicas Son acosadas de una manera u otra Por eso mismo creo que el DNI Tendría que ser un requisito primordial Para estar en redes sociales Y en cuanto a mi tuit Solo expresé una realidad El entretenimiento es algo consumido Por los gustos de cada persona Y no podéis obligar a nadie a consumir algo En la élite Hay tanto hombres como mujeres Y sí Hay menos mujeres Y principalmente creo que es porque En el pasado era impensable Que una mujer jugase a videojuegos Creo que seguimos Y estamos en el camino De una sociedad equitativa Yo sé que el día que sea padre Mi hijo o hija Va a poder ser lo que quiera Y lo que elija Qué bonita esa franja se pereira Y el ejemplo lo dan Esas mujeres con sus aptitudes Han conseguido llegar a entretener A una masa de personas enormes Repito Esto no es problema de géneros Si hay menos mujeres streamerando Pues normal que haya menos en la élite En otro caso La moda Un sector liderado principalmente por mujeres Pero que también hay hombres Y como conclusión lo digáis ¿Por qué no te preguntas Porque hay pocas mujeres? No No hay pocas Hay menos y cada vez más Porque estamos consiguiendo eso Que cada una Uno podamos hacer Lo que nos haga la polla con nuestra vida Estamos aquí de paso Y qué menos que no poder disfrutar Durante estos años De las decisiones que queramos Hacer lo que queráis Con vuestra puta vida Perseguir vuestra felicidad Este tweet me parece Bastante mejor que el anterior Pero Abrimos debate Sí que es una cosa de género Lo más gracioso de este tema Es que muchos quedados de contenido Han salido a hablar de esto Puesto que era tan viral el asunto Y todos O más o menos todos Los que escribían algo coherente Todo el mundo sabe lo que ocurre La mayoría de la gente Tiene el mismo punto de vista Pero hay un sector Que prefiere O no hablar mucho del tema O no utilizar ciertas palabras Porque sabe que estas palabras Trigerean A cierta gente Entonces Aun diciendo algo Muy coherente Lo hacen de una manera Bastante inteligente Porque saben Que si dicen X cosa No va a gustar Entonces simplemente La rodean mucho Que es algo que me parece Bastante interesante Y al final Lo entiendo mucho Una persona que está en redes Lo que quiere Además de pasárselo bien Es dinero Entonces no van a ser Tontos Una mujer y un hombre Tienen las mismas posibilidades Al abrir stream Porque todos pueden tener un PC Una cámara Encenderla Abrir OBS Y ver quién les ve Pues sí Tienen las mismas posibilidades O los mismos derechos O como quieras decirlo Que tienen las mismas posibilidades De crecer mucho A partir de ahí Sencillo Una mujer Que acaba de abrir stream Que tiene pocos seguidores Va a tener más prioridades De al principio Tener gente que la vea Que los hombres Y te dirás ¿Por qué? ¿Por las tetas? No, por los pajeros ¿Por qué? Hay mucha gente Que se siente muy solos Y lo que hacen es Buscar atención femenina Yendo a comunidades De mujeres pequeñas Por lo tanto Al principio Una comunidad de una mujer Probablemente tienda A estar mucho más llena De sims y de pajeros Que una que ya está más grande Y ya tiene una comunidad Mucho más generalizada Y tal Por eso mismo Las streamers pequeñas Tienden a tener donaciones Mucho más tochas Que los streamers pequeños Es que siempre Tendéis mucho a decir No, no Aunque estemos en 2024 Las audiencias De esta plataforma Siguen siendo Muy dispares En cuanto a género Los hombres Siguen siendo La mayoría De consumidores De Twitch Alia Akido Y en este punto Voy a leer su tweet Me ha venido en el debate De la semana Muchísimos textos De esto Podría escribir una biblia La verdad Es demasiado complejo Para exponerlo aquí Y por eso Muchos que no pensáis Tan distintos Vais a acabar matando Vamos a charlar de Chile Coincido con muchas cosas De Pereira Pero Y en mi opinión Que mal Apuesto Dimo Comete un fallo tremendo Al no parar A analizar el porqué De esa realidad Pero que tampoco es que Se haya flipado el tío Es parecido a lo del gracioso De clase Y este es el punto Del que quería hablar Por eso estaba yo Hablando del otro Los tíos Podían ser todos los comediantes Que quisiesen Pero si una tía Lo hacía Le caía la bronca de su vida De ellas esperaba Que fuese buena alumna No había el mismo baremo Pero luego tienes que escuchar Que una tía Nunca hizo reír A toda la clase Pues algo había Detrás de eso Firmando La que hacía reír A toda la clase Y se llevó varias broncas Dejad que desarrolle una mica No es casualidad Que en Twitch Hay una diferencia Aún mayor A la que hay En otras redes sociales Como por ejemplo Youtube En lo que a este tema Se refiere Se valora mucho La primera imagen Que todos los estereotipos Que ello conlleva A las chicas No se les suele valorar Por lo mismo Que a los tíos Lo que resulta Que es un techo de cristal O como queráis llamarlo Si intentas seguir Ese camino de calidad Que él comenta No pienso hablar De crecer Haciendo contenido sexualizado Que eso es otra cosa Como chica Lo tienes mucho más jodido Que no es imposible Porque la propia audiencia No te valora igual No te respeta igual Valora mucho más tu físico Que si fuese un tío No te ven igual Te exigen más Hasta aquí Yo creo que está bastante Todo lo que ha dicho Es bastante lógico No es casualidad Que la mayoría de creadoras Sean guapísimas No es para ti, Alia Y eso en los pagos da igual Aunque sean plus Pero no un requisito O que hagan Un contenido blanco de cojones Los mínimos Para triunfar como chicas Son más altos Y eso cualquiera creadora Te lo puede decir En la música pasa igual Guapas saben bailar Presencia en el escenario Makeup, ropa A veces parece que las streamers Tienen que ser modelos Primero, creadora, segundo Basadísima aquí, Alia O sea Un beso para ti, Reina Porque cada vez que esta mujer habla Te lo juro, eh Suele meterse en estos escombros Pero siempre que lo hace Tío, tan coherente la tía Por eso es tan común Él se hizo famosa Por ser novia de Porque ahí sí que existe esa relación De nuevo Es un tema largo de cojones Pero no vengáis con que Es igual porque no es verdad Hay una realidad detrás Y si es tan potente Es porque muchísimas creadoras También siguen esos comportamientos Esto no es culpa solo de los tíos Es algo social Si no somos conscientes Que nosotros mismas Podemos caer en esas cosas Nunca vamos a superarlo Vi este tuit Y me pareció bastante Coherente, correcto Yo lo leí y dije Chapo Pasa muchas veces también Con que hay ciertas cosas Por ejemplo Que un tío enseñe el culo A la gente le va a hacer gracia Si una tía lo hace Va a ser raro de cojones O se va a sexualizar O tal No tenemos el mismo baremo Eso es una cosa Que yo creo que Si te puedes analizarlo un poco La verás ¿Quiere decir eso Que las mujeres No sean graciosas? No Que las mujeres Pueden ser Todo lo graciosas que quieran Y también te digo Hacer tanto de género El humor Yo creo que ya Llega un momento Que se hace nocivo Es decir El humor es el humor Que por cosas de estereotipos Y tal Se puede dar Que se crea que es algo más De mujer o de hombre Pero puedo comprar Porque al final Hemos sido educados diferente Nos han aplicado a cada uno Una visión del mundo diferente Y una manera de ser Pero coño Todos los streamers Grandes Tienen muchísimas mujeres Que los ven Y que les hacen base Lo que hacen O sea No creo que el humor Sea diferente Seas mujer u hombre Y ahora escuchadme bien Y decidme Lo que opináis O sea Esto al final Yo repito Y quiero que esto quede claro Nada de lo que digo Es una razón absoluta Es mi punto de vista Cada una ve las cosas A su manera Pensar que lo que yo digo Son razones absolutas Estaría pecando De creída estúpida O sea Una persona que cree Que habla con la razón Es una persona que es tonta Yo lo veo así De esa manera Yo lo que os estoy diciendo Son mis creencias A partir de lo que he vivido Lo que veo Lo que pienso Lo que se quejan muchísimos hombres De las mujeres Al principio lo tienen mucho más fácil Te pones tetas Te pones scott y tal Al igual que esto ocurre La experiencia de una piba Es muy diferente A la de un pibe Un pibe Tiene muchas más posibilidades De crear una comunidad sana Que lo apoyen a él Por quién es Y por cómo es Que no por lo que es Que no le estén acosando Que no tenga algo detrás De constante acoso Y bullying Que sí que están sobreestidas Casi todas las mujeres Que comienzan Me refiero Nosotras Al empezar El feedback que vamos a tener Es un porcentaje de pajeros Como muchos sabéis ¿Cuál creéis que es La experiencia entonces De una piba Que tiene que estar En constante guerra Con gente que la ve Que sabe que está ahí Porque es una pajera O tal Y aparte de los pajeros Que ya es algo Muy desagradable Muchísimas de nosotras Tenemos que ver Eh Vernos En situaciones de constante acoso Y no solo acoso Foros De gente Pasándose nudes nuestras Foros De gente Pasando fotos nuestras Diciendo que si nos follaban O si no Pidiendo a ver si tienen A alguien imágenes De nosotras Fotos retocadas con IA Viéndonos desnudas Acoso de gente Que se enamora de nosotras O que se desarrolla Una mentalidad loca Con nosotras Y si tú le preguntas A las tías Streamers Todas te podrán contar Alguna situación O alguna vivencia De miedo Con algún seguidor De que saben Donde vivimos De que nos han visto Por la calle De que se enamoran De nosotras De que se obsesionan Con nosotras O sea Al final Yo quiero que seáis conscientes De que la carrera De una streamer Por lo que todo es lo que os acabo de contar Por cojones Es mucho más complicada Que gracias al principio Mucho más fácil Es una realidad Pero es bastante más jodida Por lo general Porque estas situaciones Son muy difíciles De llevar Sobre todo cuando no estás acostumbrada Porque tú Abres aquí con toda la buena fe De vamos a hacer tal Y no solo eso Sino que al final La conexión que tienes Con tu comunidad Es bastante diferente A la que va a tener un tío Con su comunidad Porque los tíos Con los otros chicos Van a tener una conexión Como de colegas De hermanos En cambio la tía Con los pibes No van a tener esa misma conexión Nunca va a ser del todo igual Y todas estas razones Hacen que muchísimas mujeres Dejen de streamear Pero muchísimas Aun teniendo buenos números Aun estando bien Aun teniendo una proyección guay Dejan de streamear Esto también es una de las Grandes razones Por las que tenemos A pocas mujeres en el top Porque tiran la toalla Porque es muy jodido Porque es muy complicado Y después de esta gráfica Que hemos visto Donde una tía Al empezar Va a tener una propulsión Mucho mayor Que la de un pibe Digamos que las carreras De estas dos personas Fuesen iguales Veríamos esto La tía ha empezado Súper arriba Se asenta El tío llega Pero El tío tiene muchas más probabilidades A partir de aquí De tirar un poco más para arriba Y esto os voy a explicar el porqué Con todo este tema Habréis escuchado muchísimo El concepto de techo de cristal Y os voy a explicar Mi perspectiva Respecto de esto Y como lo veo yo Porque además Vemos diferentes techos Pero estos son los que veo yo Punto número uno Es algo histórico Que venimos de una sociedad Gobernada por hombres A medida que se va cambiando eso Que se acepta Que una mujer pueda jugar videojuegos Que pueda ser buena en los videojuegos Que la puedan ver jugando a videojuegos Con todo este recorrido Que hemos hecho Sobre todo En los últimos 15 años también Llega un momento En el que Ya empiezan a haber Muchísimas mujeres en el sector Como es ahora Hay muchas pibas Pero La gente que sigue estando en el top Son pibes No me estoy metiendo en el porqué Ya cada uno que lo vea como quiera Si crees que es porque son Jodidamente superiores Pues lo son Porque son más Pues ya está Pero ¿Qué ocurre con esto? Yo no sé si se habrá pasado De quedar con un grupo Muy grande de personas Algunas de estas situaciones Muy típicas Donde estás con un grupo de gente Y os tenéis que sentar Por alguna razón Todos Y se da un poquito esta situación De los pibes Se sientan juntos Y las pibas se sientan juntas Que esto a día de hoy Pasa un montón O sea yo con mi grupo de amigos Muchas veces A la que no nos damos cuenta Estamos nosotras Hablando entre nosotras Y ellos hablando entre ellos Esto es algo que a día de hoy Sigue pasando muchísimo Porque al final Tú con tu género Te vas a llevar mejor Porque por como nos han educado Y al final tantas diferencias Estereotipales De niñas rosa Niños tal Niños fútbol Niñas tal Maquillaje Pues se puede dar Con mucha más facilidad Esa diferencia Ese espacio Que hay entre un género y otro Y por ello Hacerse grupos Dicho esto Muchos me habéis dado la razón O sea si el top De los tops De los tops Son pibes A la hora de hacer migas Con otros creadores de contenido Que al final es la manera En la que muchísimas carreras Se catapultan Como podréis Estar de acuerdo conmigo Tipo un chocas Que cuando empezó a hacer cosas De con Ibai y tal O con lo de Legoland Se propulsó Al final tenemos un montón De casos que Que sus carreras Se han ¡Pum! Ido muy para arriba A partir de las relaciones Que se hacen Que al final es como Cuantas más migas hagas Con otros creadores de contenido Y cuanto más hables con ellos Cuantas más cositas tengas Guiños tal Mejor te va a ir Es una realidad Entonces cuando todo el top Súper mega top Son pibes Es mucho más difícil Que se hagan cosas con mujeres Algún evento habréis visto Que ha sido casi full de pibes Pero es que al final La relación que puede haber Entre una piba y un pibe Entre un pibe y un pibe Va a ser diferente Yo he hablado con mucha gente Desde ese sector Que yo noto Esa pared que hay Porque sé que No me va a ver de colegueo Porque soy mujer Hay muchísimos hombres por ahí Que no tienen amigas No pueden ver a una mujer Como una amiga Muchísimos O la típica cosa esta Súper tóxica Que se ha puesto a la de moda De Mi novio no puede tener amiguita Que se está todavía haciendo más Normalizando esta situación De vernos diferentes Que me parece absurdo Pero igual que Cuando hablamos de lo de Amistades con tías Yo le dije a mi p*** chat Hombres de mi chat Os pongo deberes Intentad entablar Relación con una piba Y os daréis cuenta De que Es igual de agravificante Porque es que Somos todo personas Es decir Las diferencias vienen en que Ya que sé Biológicamente Algunos seremos más fuertes O tendremos Un agujer en medio de las patas En vez de un palo Pero es que aparte de ahí Me da miedo Lo siento Me da miedo Yo creo Que los hombres Generalmente somos más competitivos Debido a que Muchos hemos sido educados En ambientes Como los deportes tradicionales Y trasladamos Ese espíritu competitivo A otros ámbitos Como Twitch Yo creo también como tú Es triste Yo que sé Por ejemplo Una piba que ve Muchos streamers Debe ser triste Ver un top En el que hay poca representación Femenina Pero porque es algo que Que te tira para atrás ¿Sabes? Al final Es como los videojuegos ¿Por qué se hace Una liga aparte femenina? ¿Por qué somos peores? Pues sí ¡Hala! Que rastreo No Porque hay menos calidad Menos calidad Porque hay menos cantidad ¿Y por qué hay menos cantidad? Porque en un lugar Que es tan jodido Para las mujeres Donde se nos insulta tanto Donde se tiene tantísima mierda Hacia nosotras Tantísimas barreras No hay hueco O cuesta mucho Y obviamente Un lugar Donde eres bienvenido Va a ser mucho más fácil Para ti desarrollar Tus habilidades Que en un lugar Donde no eres bienvenido Entonces si se crean Esas ligas diferentes Para dar representación También para las que Nunca la dieron Verse representados O sea ¿Por qué también hay Tantísimos futbolistas? Coño Porque muchos niños De pequeños decían Yo quiero ser Messi O yo quiero ser Cristiano Ronaldo Porque tú lo que ves de pequeño Probablemente es luego Lo que quieras ser O lo que veas como Oh o tal Entonces La representación Es importante Para que la gente Que vea Que mira Que está ahí Se puede haber representado Por alguien Y se vea En cualquier sitio Y tenga Todas las vertientes Que quiera Yo creo que un ser humano Sea mujer u hombre Debería poder Tener todos los caminos Que sean abiertos O sea Es tío o tía O sea Yo creo que deberías poder Verte en cualquier lugar Verte como jugadora del LOL Verte como streamer Verte como cantante Verte como tal Y para que eso Lleguemos a ese punto Hay que trabajar Porque no hay representación Porque en el mundo del gaming Hace poco Eran todos tíos Y ahora ya no Y eso es algo Que se va a ir desarrollando ¿Por qué? Porque no es por gustos biológicos Pero si tú pones a un recién nacido Y le pones un PC O le pones un maquillaje Si tiene polla No te va a ir al PC Y si tiene coño No va a ir al maquillaje Es algo completamente educado Las mujeres streamers Por desgracia Tenéis que luchar contra Las olefaneras Que ensucian vuestro trabajo Winters A mí eso Lo que me has dicho Y te lo voy a decir Para que lo analices un poco Me parece una machistada De tres pares de cojones Porque a las mujeres Se nos tiende a meter En un puto grupo Como si fuésemos Una misma persona Y nos representamos A todas entre nosotras En cambio un tío Es un tóxico de mierda O te suelta una puta barbaridad O tal Y nadie dice Que está ensuciando al resto El take me parece No lo veo muy correcto O sea No Yo no represento La de Onlyfans Y la de Onlyfans Me representa a mí No las mujeres No somos todas iguales O sea No estamos en un pack Ni en un grupo Cuando un tío la lía No se dice Estás ensuciando a los hombres No yo no lucho Contra las olefaneras O sea Ellas hacen lo suyo Y me la pela Me la pela una barbaridad No siento que me estén representando Pero según a mí ¿Cuál mujer se ha quedado Fuera de algo? Vale Claro No he hablado de este tema Yo lo repito Al igual que repito Que el año pasado Los premios No son una representación De absolutamente nada Es decir Al max Un streamer del año O un Streamer de la acción Pero porque eso Se puede demostrar Más por números Pero Los premios No representan nada Los mejores Nada Nada Me parecen algo Un poquito más Representativos En plan más Dar premios Es una situación En la que las comunidades Hablan entre ellas Se vota Se hace piña Pero En faldo del año Eso que validez te da O sea Me parecen cosas que Al igual que el año pasado Tú ves lo que pasó El año pasado Nada me pareció O casi nada Me pareció Una representación real De Que digas Esto es válido Por eso mismo O sea Ese es mi punto Justamente porque Son unos premios Que me parece que son for fun Y creo que Grefg tendría que hacer más Incapié En que la gente Solo tiene que tomar for fun Porque al final Es una situación En la que se da Para que todos nos juntemos Hablemos de Se les dé Premios a la gente Se les dé validación Se les dé reconocimiento Al ser for fun Que la peña meta Los putos argumentos estos de Es que son menos graciosas Es que tal ¿Habéis visto los clips Del año de este año? ¿Habéis visto los clips Del año de este año? ¿Te hace gracia alguno? Porque a mí no Me parecen Una puta mierda Siendo sincera Que los streams Que hay ahí Me pueden caer bien o mal Eso es otra cosa Son una puta basura Esos clips No hacen gracia ¿Estás viendo los clips Que se están viralizando Diciendo Mete esto En un clip del año? ¿Clip de año de qué? ¿Clip de año de qué? ¿Me rí? ¿Más en un funeral? ¿Clip de año de qué? Tendría que haber tirado A mi madre por las escaleras Ya verás Ya verás ¿Clip de año de este club? El de Gemita sí Mira, el de Gemita me hace gracia Pero es que al igual que me hace gracia El de Gemita Me hace gracia Otros muchísimos Entonces tomarse estos premios Como algo tan real Y tan No No, no No hay tíos Más tíos Porque sean mejores O sea Esos clips son una mierda Y otras categorías también son una mierda No son una representación de nada O sea Por favor Quédate ya Por favor Y lo que veo es que luego Te metes a esas cosas Y ves Todo el mundo Se está quejando Sobre que ciertas cosas No tienen sentido Sobre que ciertos tíos Y luego te salieron el argumento este de No hay tías Porque no hacen gracia Pero tú que me estás diciendo tío No tiene sentido Lo que estás diciendo Es que no tiene sentido Lo está conectando Lo uno con lo otro El clip de Guañar ¿Cuál era? ¿El de que se hace el loco Cuando se le acerca a alguien? A mí este clip me hace gracia No, a ver Hay uno que otro O sea Más de la mitad No me hacen gracia Pero ese en cuestión Se me hace gracia Otro de los problemas Que ya se mezcla Machismo con racismo Y homofobia Todo en una misma cosa Y nada Son temas demasiado complejos Ya por separado Como para juntarlos ¿Qué? A mí me explicó mi hermano Mi hermano es medio venezolano Pero claro Vino a Mallorca Muy jovencito No, qué coño No, es medio argentino Medio venezolano Y fue Se apuntó a la autoscuela Y daba prácticas Y me dice el otro día Porque le cuento Lo que estoy haciendo Las partidas tal Me dice el otro día A mí mi profesor Me llamaba Tomeu Porque no se acordaba De mi nombre Y es como le decían Los mallorquines A los negros Y a los pan Me he calientado No piso Hostia Es jelly, eh Joder Tío Otra anécdota Con mi profesor Es que Vamos Lo que yo estoy viendo Estos días Tú es que flipas Me pongo una crema solar En la cara Que es marroncita Tipo Te pone un poquito De bronceador Fui a clase Me mira Y me dice ¿Has pillado color? Y le digo No, es que me he puesto Esta crema solar Que tiene tal Y me dice Ah, vale Y le digo Joder, sí que te fijas Y me dice Claro, en las chicas guapas Yo me fijo Así somos los hombres Nos gustan las mujeres Y yo Bueno, Anita Ah, ok Ok, buenas tardas 즈 no, je thx Tastes 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 H Ottav Tastes Gracias por ver el video.